La conclusión de una de las sacas cinematográficas más representativas del mundo del cine que ha durado durante más de 40 años y que nos ha permitido ver estas historias y adentrarnos a este mundo ya tiene su capítulo final y creo que debemos prepararnos psicológica y mentalmente para recibir Star Wars Episodio IX, El Ascenso de Skywalker. La fuerza estará contigo. Siempre. La fuerza estará contigo. Un alienígena peludo y un viejo con un sable de luz. Adicional a eso nos trajo una luna metálica que destruía planetas y nos trajo muchas naves, además de peleas con espadas de, con espadas sable. Luego se le ocurrió hacer esto mismo pero tres años después en otra película donde nos trajo planetas nevados, ciudades en las nubes y una de las revelaciones más grandes de toda esta franquicia. Y luego todo terminó en el 83 donde nos trajo la conclusión de esta historia que nos trajo no solo batallas épicas con sables de luz, sino ositos cariñositos de otro planeta, moto jet y una jungla así donde vivían estos ositos y otra destrucción de una estrella de la muerte. Luego, en 1999, a George Lucas se le ocurrió que para reforzar los cimientos de esta franquicia nos trajo una historia diferente que se iba a titular Episodio I, La amenaza fantasma. Donde nos trajo un hombre con marcas negras y piel roja, nos trajo a Rasa el Ghoul de una manera heroica y nos trajo a un joven Obi-Wan Kenobi y a un mini Skywalker que pronto se convertiría en Darth Vader. Luego, no, 2000, 2001, 2000, luego tres años después nos trajo la segunda película, El ataque de los clones. Y esta película como que se nos hizo larga pero muy aburrida porque nos trajo bastante romance de Anakin con Padme, nos trajo batallas intergalácticas y por decirlo así guerra que estuvo buena y bien manejada y nos trajo rayitos Sith que habíamos visto por primera vez en un viejo. Y luego todo terminó con esta trilogía en 2005 que, bueno, nos trajo la creación del mismísimo Darth Vader, nos trajo el nacimiento de Luke y Leia y nos trajo el combate con sables de luz más épico que se ha visto en la historia de Star Wars. O por lo menos es lo que pienso yo. J.J. Abrams, el director de esta última trilogía, nos trajo en 2015 The Force Awakens, que nos trajo un nuevo villano, nos trajo un nuevo personaje que pues hasta ahora es el protagonista de esta nueva trilogía y nos trajo varios personajes que ya habíamos visto. Obviamente nos trajo varias cosas icónicas que teníamos durante la franquicia. Luego dos años después con otro director llegó The Last Jedi y nosotros quedamos como que en serio esperamos dos años para ver esto porque la película no es que se haya desempeñado muy bien y no fue muy bien manejada. Y hoy dos años después estamos con The Rise of Skywalker o El Ascenso de Skywalker, que es la culminación no solo de la tercera trilogía sino de toda la franquicia y saga cinematográfica de Star Wars. Y aquí les traigo mis teorías y las expectativas que yo tengo que son más altas que el nivel de midichlorias que tenía Anakin en su sangre. Así que vamos con las teorías. Oigan, para aclarar, yo sé que los ositos estos, yo estaba siendo sarcástico y yo sé que se llaman Ewoks. No es que yo sea un ignorante y que les diga ositos, no, estaba siendo sarcástico. Es solo para aclarar, pero sé que se llaman Ewoks. Primero que todo tengo que compartirles algo y es que para mí las películas se definen en cinco partes. La primera parte es donde tú ves esas escenas iniciales y donde tú ves todo lo que va a abarcar la película, es decir, la temática de la película. Luego va la segunda parte donde tú ves que se presentan nuevos personajes y digamos la aventura se enriquece más. Luego va la mitad de la película donde tú ves que ya pues va abarcando todo lo que tiene que ver con la temática de la película. Lo que va después de la mitad de la película, es decir, la cuarta parte. Y allí es donde comienza, por decirlo así, la batalla final y todo eso. Y la última parte donde se dan las escenas finales y donde se da la batalla final, por decirlo así. Entonces, lo que yo creo es que la película va a comenzar con esas escenas de Rey y la Resistencia en este planeta como parecido a la luna de Endor. Y ellos van a estar, por decirlo así, entrenándose y así. La primera escena de Kylo Ren, en mi opinión o en mis teorías, es que va a ser esta donde está reconstruyendo su máscara. Donde él pues dice, tengo que tomar, pues es lo que yo creo, tengo que tomar mi imagen que mi imagen siempre ha sido esa máscara. Entonces hay que tomar esa máscara. Obviamente, él pensó que al estar usando esa máscara, él estaba escondiendo su verdadera cara y le estaba dando vergüenza. O por lo menos eso fue lo que creyó por esconder la cicatriz que le hizo Rey en The Force Awakens. Y por eso la destruyó en The Last Jedi. Y digamos que aquí dice, pues no, no hay necesidad. Yo soy el nuevo líder de la primera orden, así que lo vamos a hacer. Y digamos que esta escena donde él está como en este planeta rojo, como nevado, yo creo que ahí debe estar buscando como a la resistencia. Y no lo va a encontrar. Y allí pues él va a regresar. Se filtró un clip o algo parecido donde él estaba en su nave y llegó a un planeta extraño. Donde allí va a estar Palpatine. Lo que yo pienso es que él por algún indicio de la fuerza o que el mismo Palpatine envidia hacia él. Él lo que va a hacer es ir a ese planeta. Y pues lo que va a pasar es que él va a encontrar a Palpatine. Por lo cual él terminará guiándolo, guiando a Palpatine hacia Rey o trayendo a Rey ante él. Porque en el trailer se nos muestra que Palpatine anda así como en una especie de silla. En la última escena del trailer pues se muestra que anda como en una especie de silla. Así que puede que Palpatine esté bastante, por decirlo así, enfermo o dañado. Debido a los sucesos que ocurrieron en el retorno del Jedi. Y la verdad es que yo espero, y es una expectativa que nos den, por decirlo así, una explicación original. Y una explicación que sea coherente de por qué Palpatine está vivo. Sabiendo que Vader lo arrojó a este tubo de ventilación donde estaba la estrella de la muerte. Y pues todos sabemos que la estrella de la muerte explotó y así hubiera sobrevivido a la explosión. Él no hubiera podido sobrevivir al espacio. Pero ahora me estoy dando cuenta que Leia sí pudo sobrevivir. Así que quizás, quizás Palpatine también. Pero espero que nos den así una explicación concisa y coherente. Otra cosa que espero es una batalla épica y, por decirlo así, bien manejada por parte de Rey y Kylo Ren. Porque, si somos honestos, las batallas con sable de luz de esta trilogía son bastante desordenadas. Y lo mismo de la trilogía original. Porque si ven las batallas de la segunda trilogía de las pericuelas, que esas películas a casi nadie le gustan. Pero a mí sí me gustan menos las dos. Las dos no me gustan tanto. Esas batallas son muy ordenadas y están hechas con mucha coreografía. Obviamente en el making de la película los obligan a hacer unas coreografías así con ropa de ejercicio. Para que se vayan aprendiendo las coreografías. Pero es que, en la verdad, no se parecen mucho porque son así todo desordenado que le pegan a cualquier cosa. En cambio, si te fijas en la pelea de Anakin con Obi-Wan Kenobi, ellos tienen movimientos así como elegantes y movimientos ordenados. No así como los que tiene Rey y Kylo Ren, que son así, por decirlo así a los chambonazos. Y, pues, digamos que esa escena donde están los restos de la estrella de la muerte, no sé dónde pueden estar ese planeta. Porque, si nos damos cuenta, si fuera Endor, significaría que el estado de Endor hubiera cambiado mucho. Porque si vemos, Endor nunca ha tenido un mar. Y apenas sí podemos ver el pasto ese que cubría Endor. Así que no creo que pueda ser Endor y creo que es otro planeta. Pero, no creo que vaya a ser otro planeta porque, pues, el único planeta, o por decirlo así, la luna, la única luna que estaba abajo de la estrella de la muerte y que mantenía la estrella de la muerte era la luna de Endor. Así que puede que allí se encuentren Kylo Ren y Rey y, pues, allí tengan el combate de sables de luz. Esta escena no sé si se puede dar después de que Kylo Ren encuentra a Palpatine o antes de que Kylo Ren encuentra a Palpatine. Porque, suponiendo, yo creo que Kylo Ren va a encontrar a Palpatine en esta segunda parte de la película. Donde yo les digo que, pues, se presentan nuevos personajes. Y aquí se nos va a presentar nuevos personajes. Y hablando de nuevos personajes y exactamente de esta segunda parte que ya les menciono. Creo que en esta parte va a aparecer el personaje de Kate Ruschel. El personaje de Sorry Please. Perdón, Sorry Please. Y yo creo que ella va a parecer tipo contrabandista o cazarrecompensas. Y que ella se va a cruzar con la resistencia. Que ella, pues, no quiere tomar partido ni por la primera orden ni por la resistencia. Así que, pues, se va a mantener al margen. Y que ella va a durar con ellos hasta, digamos, por ahí la mitad de la película. O la cuarta parte que es después de la mitad. Y allí, Bo Dameron, pues, le va a decir algo así que la va a convencer. Y ellos dos van a terminar teniendo un vínculo afectivo. O, por decirlo así, algo que tenga que ver con sus sentimientos. Por lo cual, pues, ella termine uniéndose la resistencia y manejando un X-Men. Y aquí es donde va mi teoría de que ella va a morir en la película. Porque, si se dan cuenta, ella se une a la resistencia, maneja el X-Men en la última batalla tal. Y de repente el X-Men cae. Y esta escena del trailer donde aparece este X-Men cayendo y Bo Dameron gritando. Yo creo que es porque ese X-Men que cayó es el de Sorry Bliss. Es el de Sorry Bliss. Y, pues, Bo Dameron va a estar afectado y por eso va a gritar ¡No! Y así. Y por eso es que yo creo que ella va a morir en la película. O, por lo menos, es lo que digo yo. Con respecto a C-3PO, yo creo que esta escena de que miro por última vez a mis amigos va a ocurrir en la mitad de la película. Y no sé, esta escena donde él aparece con los ojos rojos y todo eso. Yo creo que va a ser, es que, la verdad es que no tengo explicación para esta escena. Es decir, cómo o cuándo pudieron haber, por decirlo así, hackeado a C-3PO. Es decir, que él se volviera en contra de la resistencia. Y qué es lo que le están haciendo ahí en la cabeza a esas cositas chiquitas, por decirlo así. Qué es lo que le están haciendo. Porque la verdad es que es algo totalmente raro que, de repente, si C-3PO diga, vino por última vez a mis amigos y luego, de repente, aparezca con los ojos rojos. La verdad, no sé. Con respecto a R2-D2, no sé qué va a pasar con él. A lo mejor, pues no sé, se la pasa con Rey o con Poe. Pero, digamos que R2-D2 no ha tenido mucho papel en esta última trilogía. Yo creo que va a aparecer el fantasma de Luke Skywalker. Y, por qué no, por qué no, ya que es una de las teorías, puede aparecer, ya que es el final de la saga Skywalker y de la saga Star Wars, pueden aparecer cada uno de los fantasmas de la Fuerza. Es decir, puede aparecer Obi-Wan Kenobi, puede aparecer Yoda, puede aparecer Anakin Skywalker, hasta Qui-Gon Jinn. No lo sé, pero, digamos, todos los que tuvieran que vincularse con este proceso para que todo esto renaciera y para que todo esto tuviera fin. O sea, cada pieza embona en un lugar. Y es que cada uno de estos personajes tuvo un papel fundamental. Tanto Qui-Gon Jinn eligiendo a Anakin Skywalker, hasta Yoda, diciéndole a Luke Skywalker que tenían que pelear con su propio padre. Es que cada uno tiene un papel fundamental en esta saga. Y la verdad es que creo que la película va a estar llena de cameos y llena de referencias a otras películas. Obviamente, la película va a ser nostálgica con respecto al tema de Rey-Law, que es la unión de Kylo Ren con Rey. No sé si se vaya a dar en la película porque el futuro de Rey yo lo defino en dos opciones. O se queda con Kylo Ren y forman el Rey-Law, o ella termina con Finn. Porque, digamos, si se fijan, él fue primero quien encontró a Rey y quien, por decirlo así, la trajo a todo esto de la resistencia. Y, digamos, eso de que en la escena de Force Awakens, que dice, tú me miraste como nadie y todo eso, ese sacrificio, la verdad. No creo que estuviera ahí solo para eso. Creo que al principio estaban pensando en poner a ellos dos juntos. Pero creo que por todo este fanatismo que tiene la gente, pues yo no me considero fan de Rey-Law, pero todo el fanatismo que tuvo esto con el tema de Rey-Law, pues creo que lo reconsideraron. Y que ellos dos van a terminar juntos, Kylo Ren y Rey. Además de esto, creo que este personaje, no sé cómo se llama, este personaje creo que va a aparecer en una película, que va a aparecer en una película, creo que va a aparecer más o menos entre la segunda y la mitad de la película. Porque es uno de los personajes que va a ayudar en la batalla final y digamos que ella es como muy nativa, la veo con un mood muy nativo de personaje, o sea, como muy ancestral y tipo así, como de su propia cultura. Entonces creo que los va a ayudar con eso. Y digamos que la batalla final, la verdad es que tiene que comenzar más o menos con una de las escenas que yo digo que es prácticamente donde están todas estas naves. Y es que yo vi un análisis de La Sombra del Imperio, que es un canal dedicado a Star Wars y que sabe todo de Star Wars. Que en esta escena se muestra una vez tanto de la vieja república como de la primera trilogía, como de la segunda, de la trilogía original y de esta última trilogía. Entonces es demasiado confuso porque van a unir varias fuerzas, tanto de la vieja república, la trilogía original y la segunda trilogía, las precuelas, y van a unir todas estas fuerzas. Obviamente para llegar a tener esta batalla final, obviamente va a ser algo de gran escala porque con todas estas naves y la verdad con todo lo que se viene es bastante, tiene que ser bastante grande. Bueno y ya hablando de otra cosa es que tenemos que tener el vistazo a Palpatine. Con esta silla como de espinas y de cueva yo creo que ya es momento de que nos muestren a Palpatine. Y yo creo que este diálogo que él dice, su unión será su ruina, es que Kylo Ren y Rey se unen para enfrentarlo y pues ellos dos terminan derrotándolo. Obviamente quiero ver esos rayos Sith épicos que él siempre ha usado y que, bueno, siempre usa en las últimas películas. Entonces quiero que esta sea la última película que los use. Y en la escena final yo creo que se nos va a mostrar algo así como que todos tienen un final feliz, es tipo Retorno al Jedi y así. Porque en la venganza de los Sith no es que haya un final feliz, pero bueno, quiero que tengan un final feliz y que sea el fin que se merece esta saga. Que pues obviamente nos tiene acostumbrados y que se merece esta saga porque es una de las sagas cinematográficas más épicas que hemos tenido. O por lo menos en mi opinión, una de las mejores, el tener siempre algo así, una aventura que tú dices, wow, esto sí que es épico. Además, 40 años o más de 40 años invertidos en un trabajo que tú sabes que va a ser de los mejores. Y pues obviamente a lo largo de los años ha ido evolucionando mejor, cada vez mejor. Y pues en mi opinión, Star Wars The Rise of Skywalker tiene que ser la mejor película, aunque sea, no sea la mejor película, pero que sea una culminación épica para esta gran saga que nos ha mantenido en nuestros asientos. Viendo las aventuras de esos personajes, viendo peleas con sables de luz, ver destruir las naves del imperio, de la primera orden de la república. Ver los rayos Sith, ver cómo Yoda mueve todo con la fuerza, ver todo esto, esto es lo mejor de Star Wars, todo lo que pasa. Y en verdad espero que sea una gran película. Y bueno, por importante esto fue todo, estas fueron mis teorías acerca de Star Wars The Rise of Skywalker. Espero les haya gustado, la verdad a mí me gustó mucho compartir mis teorías con ustedes y en los comentarios me pueden dejar cuáles son sus teorías y qué esperan de la película. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!